Bueno, explica un poco, a ver, explica un poco la nueva actualización en qué consiste, explica un poco todo, vete para allá, para donde están las mariposas Le pego una torta al micrófono que creo que lo he saturado Bueno, comemos aquí la mariposa Se termina en 11 días, lo cual yo no sé por qué se termina en 11 días con lo bonico que es, la bonica que es la mariposilla Mirad cuánta gente hay aquí ya se ha unido, fijaros, bueno Con lo bonica que son las mariposas y lo sale y se van en 11 días, es que de verdad, una cosa bonica que ponen y que se va enseguida Ahí está Byron, dice, ahora con el nuevo sonido y hace así como la bolsa que cae Lo veo turbio, dice Fran, 12, madre mía, madre mía La verdad, vamos a hablar del sitio que han hecho, me parece muy bonito, es que es muy bonito este sitio Yo digo que debería quedarse permanentemente muy bonito, ¿lo ves tú? ¿El nuevo...? No, sí, mira, voy a... Ahí, voy a ponerlo al mínimo para que no se me bugueen Está muy chulo, ¿eh? Está muy bonito ¿Eso cómo se llama, Arantxa? Ese sitio, ese lugar Santuario de las mariposas Santuario de las mariposas, ahí, 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 ahí Bueno, aquí tenemos la hoja verde que cuesta 899 books O sea, que por fin una actualidad viene en la que podemos pagar con books y no con robux, ¿no? Pero obviamente los de Adopt Me quieren money, 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 money Y también está la opción de, con robux, que cueste, déjame revisarlo porque yo no lo sé cuánto cuesta No sé cuánto cuesta Cuesta 199 robux Casi 200 robux, una hojita Exacto, exacto, exacto Bueno, que te garantiza una mariposa, pero no te garantiza una mariposa, eh... Dijendaria Exactamente Lo cual, yo tengo que decir que a mí me parece mal que echen a la suerte los robux ¿Qué quieres que te diga? A mí me parece mal Bueno, mal, eh... Que echen a la suerte los robux Pero son todos los juegos, tienes un porcentaje que te pueden salir cosas, o legendarias, o menos, o menos legendarias, o como se llamen Tienes un porcentaje siempre, siempre tienes un porcentaje que te van a salir cosas O sea, igual en Stumbel también, te puedes, cuando tiras la ruleta, la skin te puede salir o legendaria, o... ¿Pero pagas con dinero real? Claro Hombre, tú pagas con gemas, a no sé que consigas gemas jugando Pero puedes conseguir gemas jugando, robux no puedes conseguir jugando Bueno, robux, eh... robux no, puedes conseguir bugs Pero bueno, que luego puedes tradear la pelle y todo el rollo ese ¿Antiguo sonido o me voy de Roblox? Madre mía, madre mía Bueno, eh... sí, sí, vamos a... vamos a... vamos a eso ¿Cómo se dice? Sí, vamos a sortear Sí, 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 sí Eh... sí, sí, sí Pero bueno, vas a comprar de estos, plumas de estas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Eh... Eh... sí, es plumas Eh... hojas Hojas Hojas, exactamente, hojas digo yo Liz Ves comprando para luego ir sorteando, ¿vale? Eh... sí Bueno, yo te dejo un momentito aquí, tranquila, ¿vale? Ves de vez en cuando atendiendo el chat Un saludín para José, ¿cómo estás? Un saludín, Luis, ¿cómo estás? También Bueno, vamos a comprar unas cuantas, ¿cuántas compramos? ¿Cuántas compramos? Pues las que tú quieras, cariño No sé, las que tú veas que vas a sortear, que vas... Hola Hola Hombre, ya llegó, mi bebita Fiu-Fiu Hola, chicos, ¿qué tal? Pues yo creo que vamos a comprar seis, cinco tiros y una sorteo Sí, claro, ¿no? Y una sorteo ¿Os traigo agua fresquita o qué? Porque esta está allá Sí, sí, yo un poquito porque estoy... Ah, bueno, me pongo esta también Si no te doy el que tengo aquí Perfecto, os traigo agua fresquita ¿Cuántas doradas compro, mami? Eh... pues cinco, ¿no? Habíamos dicho, más o menos, por ahí Vamos a ver qué tal Sorteo una y abro cuatro Venga, dale Y de aquí he agarrado seis, sorteo una y... Seis Eh... no, coge diez, coge diez ¿Diez? Sí Ok, ok, ok Ya tengo la cuenta esa que parmié aparte para pasarte Dos ¡Un saludín, Regi! Tres Anaí, ¿cómo estás? Bienvenida Bueno, bueno, vas a probar suerte, ¿no? Primera vez Sí Primera vez con las maripositas Oye, que bien la fue a Sara Sí Que me ha... le ha tocado la de diamante Y le ha tocado la morada Las dos, que es un dos por dos, cinco por ciento de probabilidades Qué suerte Qué suerte, tía, era su día de suerte, era su día de suerte Hay que mucha gente... yo creo que se ha llenado el servidor, ¿eh? Un saludín, Yarita, ¿cómo estás? Un saludo para su hermana Abril, que te pide, mira Para Abril Un saludín, Abril Eh... no sé cuántas llevo, espera Miradlo en el inventario Ocho Cinco, ocho Nueve Y diez Diez Y abro... once Perfecto Y abro... diez Tienes que irte a la zona verde Aquí Sí, a lo verde para tirar Voy a tirar ya la primera de una Venga, dale, dale Sí, sí, sí Morada la primera, venga, Arantxa Te auguro morada la primera Venga, dale, dale Oh, bueno, bueno, no es amarilla Bien, escarlata Es escarlata, así que bien, no es la común Escarlata Escarlata Venga Escarlata 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 Gracias por ver el video.